Sigue moviéndote lentamente. Estira con calma la mano derecha hacia adelante. Si estás cansada, podemos parar un momento. No estoy cansada. Puedo continuar un poco más. Quiero caminar lo antes posible. Haré lo que haga falta. Cuando viniste a la última sesión y dijiste que no volverías, nos pusimos muy tristes. Cambié de opinión. Ahora quiero venir más seguido. Me alegro mucho, pero tengo curiosidad de saber qué produjo este cambio. Es por el corazón. ¿El corazón? Nuestra princesa tiene un caballero, ¿verdad? Amor, dicen que es la mejor medicina. Es cierto. Ahora, despacio. Tranquila. Con cuidado. Sí. Adelante. Muy bien. No puedo creerlo, Leila. Si sigues así, te reunirás con tu caballero antes de lo que piensas. ¿De acuerdo, clase? Ahora, sobre el amor. Cuando nos fijamos en las obras perdurables de la literatura, el primer tema que observamos es el amor. Disculpe, señor, tengo curiosidad sobre algo. Dime, Ozan. En literatura, la frase no importa el exterior, sino lo que está adentro, ¿es de verdad? Bueno, no recuerdo. ¿Te gustaría ser el primero en averiguarlo? Por supuesto que sí. ¿Qué debo hacer? Cada uno tomará un papel de esta pecera y leerá la frase escrita que le corresponda. Vamos, Ozan. Supongo que tengo mala suerte. Vamos a ver, veamos qué tenemos aquí. ¿Qué debo de hacer? ¿Leo esto? Sí, léelo. ¿Puedo levantarme? Sería bueno. Oh, mi corazón amó de nuevo. Déjalo ir, vista. Porque nunca conocí la verdadera belleza hasta esta noche. Dime. ¿Qué? ¿De quién es la frase? Miano, eso seguro. Diga la verdad, usted la escribió. Ojalá tuviera inspiración. William Shakespeare. Romeo y Julieta. Sí, correcto. Profesor, Akin siempre responde todo bien. ¿Le dará acaso puntos y estrellitas? Romeo y Julieta, de dos familias rivales, simboliza el tipo de obstáculo que tienen que superar los jóvenes que están enamorados. Bueno, profesor, ¿es un amor prohibido? No. Es un amor imposible. Oh, es una pena. El amor imposible es muy difícil. Te come el corazón. ¿Verdad, Emine? Cuéntanos, 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 cuéntanos. La vida privada de alguien no es un tema en mi clase. ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! Ojalá no me hubieras dejado Comía de todo porque sufría ¡Silencio! Dulce, salado, trago todo lo que encuentro, Romeo ¡Silencio a todos! ¡Eres muy mala! ¡Te detesto! ¡Vine! ¡Siéntate, por favor! Ahora el pajarito escribirá en su diario Espero que tampoco me... ¡Ya basta! Chicos, esto es una clase y quiero que pongan atención Ups, qué torpe soy De todos modos, ya escucharon Se acabó la clase, amigos ¡Siéntate! ¡Dije que te sientes! Ozan, tú también Hazlo ya Bueno, porque ahora tiene algo más importante que hacer, ¿no es cierto? ¿Y eso qué es? Ofrecerás disculpas a tus compañeros por interrumpir la clase No lo haré Yo destruyo, profesor Qué pena Claro, eres joven No te das cuenta Recogeré esto antes de que alguien se lastime Es muy fácil arruinar vidas, Melissa Y difícil arreglarlas Yo pasé por eso, lo sé Perdí mucho, pero aprendí más Los árboles crecen al ser podados Bueno, chicos Continuemos Y ahora me toca a mí Y esta es mi frase favorita El odio se vence con amor Pero nunca con el mismo odio Emine No voy a ir a ninguna parte hasta que me digas que estás bien ¿Me oyes? ¿Por qué les haces caso a todos ellos? Déjalos que hablen Ignóralos, Emine Vamos, hablemos, por favor De acuerdo Puedes llorar todo lo que quieras Pero no me voy a ir de aquí hasta que sepa que ya te encuentras bien Aquí te esperaré No me voy a iré No me voy a ir 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 Yo sea Ah, Dahan ¿Qué haces aquí? ¿No fuiste a la escuela? Dime por qué no estás en la escuela Eh, ¿no debí haber venido? Claro que sí, solo estoy sorprendida Así que fue buena idea Sí, claro que fue buena idea La verdad eres lo mejor que me ha pasado últimamente Eh, así que me alegro de verte Eh, hablé con Ekim Me dijo que habías empezado a trabajar Sí Estuve ahí primero Hoy me fui temprano Eh, te traje el café que te gusta No puedo creerlo, estás caminando Con esto, estás loco Tenía muchas ganas de un café Muchas gracias De nada Porque vamos a necesitarlo para estudiar ¿Estudiar? Tienes que ser lista para cuando vuelvas a la escuela ¿Es en serio? Por supuesto ¿Está bien este lugar? Sí, es perfecto De acuerdo Justo estaba buscándote ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, claro ¿Pasó algo malo? Mejor te lo explico adentro Siéntate A ver Dime, te escucho ¿Estás consciente de lo que pasa? ¿Estás consciente de lo que pasa? ¿Verdad? Me refiero a la extraña jerarquía que hay en esta escuela Algunos han asumido el liderazgo y ordenan Los demás los obedecen y actúan como si no pasara nada Estoy consciente, por desgracia Sería imposible no darse cuenta ¿Y por qué no haces algo? En primer lugar Estoy tan cansada de que hables dándome órdenes todo el tiempo Además te comportaste igual con Aise Y mira lo que pasó Es exactamente a lo que me refiero Tenemos que hacer algo ya ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te da miedo perder tu trabajo o qué? Me juzgas demasiado rápido, profesor Mira, soy educadora Esto es más que un trabajo Y si no hago lo correcto Con quien más me enojo es conmigo misma No me sigan ¡Melissa! ¿Qué sucede? Está siendo ella, como siempre Emine Ven, vamos a lavarte la cara El pajarito está aquí Ekim, vete Quítate de en medio Emine, vámonos Emine no puede ir a ninguna parte Ella se disculpará conmigo primero No es Emine quien debería disculparse, sino tú Bien Vete Yo misma me disculparé con Emine No Suficiente, fuera de aquí ¡Vete! Hoy desuperaste a ti misma, ya basta ¿Me empujaste? Melisa, por favor Lo siento No es culpa tuya, Emine Yo decido Quién es culpable o inocente Esta es mi escuela Tú harás lo que yo diga ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ajá ¿Pero qué hiciste? Te respondí como me pediste Vamos, Emine ¿Qué es esto? ¿Pekín? ¿Tú de nuevo? ¿Y ahora qué? Director Usted no lo sabe Lo que veo me basta Estás castigada Cuando acaben las clases Ayudarás a organizar la biblioteca Mustafa Dígame, señor Limpia aquí Vámonos ya ¿Qué estás mirando? El director me dijo que lo limpiara ¡Fuera! Gracias por protegerme Pero nadie puede contra ellos Yo sí puedo Tenemos al profesor Selim y a bajar No estamos solos No los involucres De todos modos no pueden hacer nada ¿Eh? ¿Por qué no? El señor Sia también lo intentó Y lo sabía todo Incluso escribió una petición ¿Qué petición? ¿Qué le sucedió? No lo sé Todo lo que sé Es que era una persona muy amable Era muy buen profesor También se van a meter contigo Por ayudarme Lo siento Emine ¿Estás asustada, heroína? ¿Qué quieres? ¿Por qué le dijiste a Melissa que te besé? ¿Qué haga ellas? Acabo de verter un cubo de agua sobre su cabeza ¿En serio? Alguien tenía que ser valiente Qué seductor No te entiendo Por tu valor Ojalá yo también lo tuviera ¿El matón de la escuela diciendo eso? No Un enamorado De acuerdo Bueno, ve con tu novia Llévale una toalla cuando te vayas Puede que la necesite Compórtate Es solo un juego, Kenneth Mira, ¿ves estos cinco? Aquí tenemos cinco Haremos las operaciones por separado ¿Entiendes? Dajan ¿Me estás escuchando? Sí Dime qué haremos Vamos a simplificar Bien ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Por qué me miras así? Iba a darte las lecciones Pero ahora tú me estás enseñando Bueno, estoy enamorada de las matemáticas En serio ¿De acuerdo? Entonces yo odio las matemáticas Paixi Paixi Papá, estábamos estudiando Te juro que estábamos estudiando, papá ¿Están estudiando aquí, niña? Sí, papá Eh, ya me voy No, no Espera Espera Vámonos Vamos Vamos Tú, tú también Pueden estudiar en la casa No en medio de una calle como esta Vamos, niña Vamos Traigan sus cuadernos Vamos, hija Un momento Ya voy, ya voy Ah Bienvenidos Gracias, mamá Es Dahan, mi amigo de la escuela Bienvenido, Dahan Mucho gusto Gracias, encantada de conocer Un placer Gracias por... Toma esto a ti ¿Está lista la cena? Los chicos deben tener hambre ¿Tienes hambre? Ah, no, no tengo hambre Solo está siendo cortés La verdad es que ya tenemos mucha hambre Yo también tengo hambre a ti, Ye De acuerdo Prepararé la comida de inmediato Ven, chico Vamos, vamos Déjame ayudarte, mamá No, mejor entra y siéntate con tu amigo Yo me encargaré Ah Hija, por favor, ven aquí ¿Están estudiando para un examen? Eh... Eh... Matemáticas Matemáticas Bien, matemáticas Son difíciles ¿Cierto? Profesora, ¿está libre? Claro, Equin, pasa Bueno, eh... ¿Sabe lo que le hicieron a Emine? Ajá Sí, Celia me lo dijo Es obvio que no es la primera vez en esta escuela De hecho, el profesor sí ya escribió una petición sobre eso ¿Acaso usted sabía algo? ¿Qué petición? Todavía apestonés, dame perfume Toma, linda Haré que esa pobretona de Equin pague Ya lo verán Cálmate, linda Está bien Hueles a aromatizante Eso te pasa por irte sin nosotras ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es ella? Una rata de alcantarilla Naz, dame ese pañuelo A ver, yo te ayudo, linda Quita tus manos ¿Te pedí ayuda? ¿Perdón? Parece que perdiste la cabeza No soy Equin Por supuesto, no pudiste con ella y te desquitas conmigo La chica vertió un cubo de agua sobre tu cabeza Y no hiciste nada, Melisa ¿Acaso le tienes miedo? No le tengo miedo a nadie, Zayda Tú lo sabes mejor que nadie Ya no sé si estoy tan segura, Melisa Ya basta Olvídenlo Tomémonos una selfie Quita eso de mi vista ¿Melisa? ¿Qué pasa? Esa tonta Dijo que estaba asustada La haré pagar ¿Por qué me estás siguiendo? Oh, ¿por qué estás enojada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te peleaste con Kanat? ¿De qué estás hablando? No lo sé Kanat dejó el partido y se fue con Equin A mí me parece el día del juicio final Empezará el apocalipsis Supongo que aún no has aprendido que nadie puede separarnos Bien, déjeme hacerlo No lo takele lo A mí me parece el Largo ¿No te molesta que Kanat esté persiguiendo, Ekim? Me da igual. ¿A ti te importa? No. ¿Por qué me importaría? Solo quiero que seas feliz. ¿Sabes qué pienso a veces? Que al parecer serías muy feliz si rompiera con Kanat. En tus sueños. No tengo ningún problema con Kanat. Ekim es solo parte de un juego. ¿Un juego? ¿Qué juego? ¿Por qué no estaba enterado, Melisa? No tengo idea. ¡Melisa! ¡Ekim! Señor policía. ¿Qué está haciendo aquí en la escuela? ¿Ya encontró a la persona culpable? Debería preguntarte lo mismo. No entiendo de qué está hablando. Ekim, mira. Sé que lo hiciste por el bienestar de Leila. Yo no escribí ese comentario. No lo escribí. Si quisiera, lo habría hecho desde mi propia cuenta. ¿Por qué escribiría desde una cuenta falsa? Además, no le tengo miedo a nadie. Melisa. ¿Quién es ese hombre que está con Ekim? El policía que investiga el accidente. ¿Qué hace aquí? Vaya, vaya. Ya lo veremos. De acuerdo, muy bien. Entiendo. Pedí tu ayuda, pero me equivoqué al hacerlo. Piensas igual que los demás, ¿no es cierto? Entiendo. Estoy sola en este camino. ¡Ekim! ¡Espera! No se preocupe, señor Suleiman. Yo controlo a Mustafa. Después de todo, no creo que quiera tirar a la basura el futuro de su hija. Sí, señor. Nos vemos. Hasta luego. ¡Adelante! ¿Está libre? Sí, señora Bajar. Quería hablar con usted sobre algo bastante importante. ¿Qué es? ¿Otro problema con nuevos estudiantes? No, no tiene nada que ver con ellos. ¿Sabe de la petición escrita por el profesor Silla? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuál petición? Un acta de reclamo sobre la escuela. ¿Acta de reclamo? No lo sé. ¿De qué está hablando? Me lo dijo uno de los estudiantes. ¿Quién? Eso no debería de importar. Si alguien está diciendo semejante mentira, quisiera saber quién es. Deme un nombre. Señor Friket, nadie puede decir semejante mentira. Son solo niños. Dicen lo que quieren sin saber las consecuencias de lo que están diciendo. Comprendo su sensibilidad, señora Bajar, pero por favor, por favor, no crea todo lo que oye. Ahora, si me disculpa, tengo muchas cosas que hacer. Buena suerte con eso, señor Mustafa. Gracias, profesor. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué sucedió con las pertenencias del profesor Silla? Supongo que están guardadas, ¿no? Sí, profesora. ¿Qué sucede? Las cosas sí siguen aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Algo está pasando ¿Qué pasó, Melissa? Ese policía Estaba en la escuela hablando con Ekim ¿De qué hablaban? No lo sé, no lo oí Pero hay un problema Kanab, tenemos que hacer algo Vino a la escuela y a mi casa Pero no hicieron nada No podrían porque lo destruimos todo Ekim es la única que se cuestiona Es mi problema No digas su nombre Me hierva la sangre cuando oigo su nombre La odio Si tuviera la oportunidad De acuerdo Ya cálmate No me dejes nunca, ¿sí? No me dejes como mi madre Hay más Te daré si quieres ¿Comerás un poco más? Vamos, déjalo comer Está bien Gracias, está deliciosa Disfrútalo Mi esposa hace raviolis muy ricos Después de esto no te recuperas fácilmente No había comido comida de madre desde hace mucho tiempo ¿Por qué? ¿Tu mamá no hace ravioles? Bueno, es difícil hacer ravioles Su mamá no hace ravioles Pero dirige toda una empresa ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos ¿Puedo tomar más yogur de ajo, por favor? Y dime ¿Tu familia no se preocupa por ti? Llámalo si quieres No, no se preocupe Iré después de cena De acuerdo Te llevaré a casa No quiero hacer un problema No pasa nada Puedo hacerlo Gracias, papá Por lo de oro Cómete la comida Muchas gracias Lo siento, profesora Pero tengo que preguntar ¿Qué va a hacer con esto? ¿Se pueden enojar conmigo si se enteran de esto? Voy a comprobar una cosa No haría nada que lo perjudique, Mustafa Tenga cuidado Ya sabe, profesora Conoce al señor Fikret Se enoja mucho conmigo Lo sé No te preocupes 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 Gracias. Gracias. De acuerdo. Puedes hacer el resto mañana. No llegues tarde. No, mi madre ya sabe. No puedo irme hasta que estén terminados. Bueno, está bien. ¿Debe gustarte el castigo? ¿O estás buscando una excusa para esconderte de mí? ¿También apareces en lugares ridículos? ¿Qué haces aquí? Todo el mundo se fue a casa. Quiero ayudarte. Yo puedo con esto sola. Me llevaré estos entonces. Para mí también será un cambio. ¿Por qué eres tan terca? De acuerdo. Están todos separados por género. Lo ponemos en orden alfabético. Historia todo tuyo. Hay una cosa más. Mi bolsera. Sabía que era importante para ti. Tenía razón. Sonreíste. Se te cayó en el bosque. Busqué por todas partes y no la encontré. La llamaré pulsera mágica a partir de ahora. Pues parece que siempre nos une. Es más importante que eso. Es la pulsera de Leila. Déjame ayudarte. Yo puedo hacerlo. No quieres volver a perderla. No quieres volver a perderla. Leila es muy importante para ti, ¿verdad? Es como mi hermana. En realidad es mi hermana. Ella es parte de mí. La compañera de mi vida. Era la compañera de mi vida. Antes de que alguna persona destruyera sus sueños. Tengo que ordenar libros. Debes creer que nadie en realidad puede destruir tus sueños. ¿No se postuló Leila para entrar en esta escuela? ¿Por qué no viene? Creo que dije algo malo. Porque su sueño era caminar por la puerta de esta escuela. No en una silla de ruedas. Lo siento. No quise molestarte. No quise molestarte. No se puede. No puedes molestarme. Es suficiente. Yo me encargo del resto. Profesor Selim. Qué buen lugar elegiste para la reunión. Me recuerda a la universidad. Lo siento. No pude verte en la escuela hoy. No importa. No tenía clase por la tarde. Me fui temprano. No podía esperar hasta mañana para hablar. Está pasando algo importante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a sentarnos. Hay algo que quiero mostrarte. El acta de reclamo del profesor Silla sobre la escuela. A la Oficina Nacional de Educación del Condado. Soy Silla Demir, un profesor en el colegio Gersek. Mi propósito al escribir esta petición es la actitud insensible de la administración contra el acoso en la escuela en donde trabajo. Todos los días veo como los alumnos se acosan entre sí. La mayor parte del tiempo estoy desesperado por detener a esos matones. No me tomaron en serio cuando trasladé la situación al consejo escolar. Incluso me di cuenta de que el director del plantel estaba tratando de encubrir las cosas como educador. No quiero quedarme quieto y observar por más tiempo. Pensé en dejar mi trabajo, pero no quiero dejar a mis estudiantes menores solos en esta situación. Le ruego que hagan lo necesario para investigar este asunto y a los estudiantes mencionados. A continuación... ¿Por qué me enseñas esto? No sabía en quién más confiar en la escuela aparte de ti. Uno de los nombres mencionados en la petición es... Melissa. Su padre es el dueño de la escuela. Oye, papá. ¿Crees que huele raro? Qué rico huele, mi princesa. Melissa, no hagas eso. Te lastimas el dedo. Por favor. Melissa, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nerviosa? No es nada. Mira, si no te sientes bien, hagamos una cita con el señor Sardar. Hace mucho que no vas a terapia. Por supuesto, papá. Sí, hazlo. Hablaré con él como siempre para resolver mis propios problemas. No te preocupes. No lo podía creer. Se comió tres platos de ravioles. Pero lo más increíble fue la actitud de mi papá. Llevó a Dajan a su casa. Yo te lo había dicho. Sabía que el tío cambiaría de parecer. Creo que deberías agradecérmelo. Tuve una charla muy amena con él de camino a la terapia hoy. Se los dije. Muy pronto estaremos todos caminando a través de la puerta del colegio. Eso espero. Ahora que ya volvimos a los viejos tiempos, podemos volver a ganar peso como antes. A comer, vamos. ¿Qué es lo que quieres? No te metas, yo me encargo. Yo te ayudo. Abuela, no te involucres, yo me encargo. ¿Qué? 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 Lo siento, por el amor de Dios, no soy ningún superhéroe. Ya está, pero cada vez será mejor. ¿Y? ¿Ekim? ¿Qué esperas? Alguien tiene que darme pastel, ¿verdad? Iré a ver el té. Muchas gracias. Bien, vamos, queridas. Espera, no te acompaño. También me duelen las piernas. Ay, necesito mover las piernas. Eche tanto de menos tu sentido del humor. Volviste a estar llena de energía. Tus ojos brillan con esperanza. Eres muy fuerte. Eres de nuevo mi querida amiga Leila. Ya basta. ¿Vas a llorar otra vez? Mi amiga emocional. Dios mío, Dios mío. No lloraré, pero estoy guardando mis lágrimas para otro momento. ¿Para qué? La tradicional noche de cine. ¿Vemos la película? Por supuesto. Creo que hoy deberíamos mirar fuera. El cielo está hermoso. No nos encerremos en casa otra noche más. De acuerdo, entonces la traeré. De acuerdo. Recuerda, trae servilletas. Hoy tengo tantas ganas de llorar, ¿me oyes? Estoy sola bajo mil estrellas. Ojalá estuvieras a mi lado. Perdámonos juntos en un sinfín de destellos. Buenas noches. ¿Kanat? ¿Kanat? Soy Kanat, del colegio Gershuk. ¿Kanat? Lo sé. Digo, yo también sigo tu cuenta en las redes sociales Bien, aunque no nos encontremos en el mundo, todo el mundo parece conocerse ¿Kanat? ¿Cómo estás, Aishé? Bien, ¿y tú? Siento haber venido sin avisar Llevaba mucho tiempo queriendo ver a Leila, pero nunca tuve la oportunidad Oye, Kanat, no te preocupes, ¿quieres té? No, gracias Traje toallas, no encontré las servilletas y la computadora Kanat, ¿pero qué haces aquí? Después de hablar hoy en la escuela, decidí venir aquí Dijiste que Leila quería estar en nuestra escuela Me sentí fatal ¿Leila? Sé que lo que estás pasando es muy duro Pero rendirse sería el mayor castigo que podrías darte a ti misma Estamos deseando que vuelvas a la escuela Incluso haremos todo lo posible para que te acostumbres a ella No te rindas Si siempre estás mirando hacia atrás, te arrepentirás mucho No está todo perdido ¿Tenemos un trato? Trato ¡Qué bien! Eres la mejor No te quedes de pie, puedes sentarte No, debería irme Al parecer interrumpí una noche de chicas No te molestaré Quizá en otra ocasión Nos vemos, Leila Nos vemos Iré a despedirlo Nos vemos pronto ¿Sabes qué fue eso? Porque yo no lo entiendo ¿Tú sí? ¿Para qué ha venido? Tú me ¿Tú sí? Dormir